Famoso, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta?, de que somos como de azordaz. Llegó a decir eso. A ver cuáles son las pruebas que tiene. Y ayer ya de plano Cecilia dice que soy Hitler, pero los entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios. Y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son conservadores. Pero esto es muy interesante, porque si no se estuviese llevando a cabo este cambio, pues ellos seguirían no sólo simulando, sino engañando a muchos. Gracias. 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 Gracias.